Soltando la oscuridad Los cadáveres son roncones En la de las luchas son Entre la mente y tu libertad Cara a cara con la muerte Otra víctima ya es mía Una carrera libre encortada Y en mi mejor atracción Se le impute de mí a seportar Se le impute de mi ser lo más raro Mi necesidad de muerte Una vez más calor Otra víctima apreció Sigue toda mi espadilla Se separó un amo de hoy Con impuesto alrededor En silencio Cuando mi hogar Otra vez mi mente Empieza a hablar Otra palabra Hay que cargar Un nuevo amigo Mi ser lo más coral En las calles Mi malas hablan Es el fin En tu vida En las calles Mi malas hablan Tu cabeza No me llama Y en mi brazo No se nos claman Por la escena Mi malas hablan Y en mi mente Y en mi mente No se le llama Y no puedo Hacer todo Cara a cara con la muerte Otra víctima ya es mía Mi carrera libre encortada Y en mi mejor atracción Se le explotan Se le explotan Empieza a contar Se le explotan Mi ser lo más coral Mi necesidad De muerte Una vez más calor Otra víctima apreció Se inventa la misma línea Que es el programa de hoy Con el hueso Con el hueso Con el hueso En las calles Mi malas hablan Es el fin De tu vida En las calles Mi malas hablan Tu cabeza No me llama Y en mi brazo No se nos claman Por la escena Eres traca Y en mi mente No se le llama Y no puedo Hacer todo La dana la jefe Tengo la palabra Y no puedo Es alegría No hay Más C coupes No hay Y Déjame Queed Todas Todas Soltando la oscuridad Los cadáveres arrastrados Soltando la oscuridad Los cadáveres arrastrados Soltando la oscuridad